Sobornos en metálico, viajes y prostitutas. Así consiguió José Luis Aneri defraudar 2,6 millones de euros de los cursos de formación de la Comunidad de Madrid. Lo ha confesado en una nueva declaración ante el juez a la que ha tenido acceso el diario El Mundo. Aneri acusa directamente a Alfonso Tezanos, el que fuera durante años mano derecha de Arturo Fernández en la patronal madrileña. Cuatro meses después de su detención por estafa en los cursos de formación, Aneri se confiesa. Sinergia tuvo que meter alumnos de clavo, es decir, que cogíamos alumnos que habían hecho un curso y esos datos los metíamos en otro. Dice que cuando llegó a la empresa el fraude estaba totalmente instalado y apunta directamente a este hombre, Alfonso Tezanos, el expresidente de la Federación de Empresarios de Madrid. Tezanos era muy hábil para ir generando adeptos y meter cada día papeles en la Comunidad de Madrid. Estaba en el lado político. Totalmente satisfecho. Ante la jueza asegura que solamente aumentó el tamaño de las mordidas para seducir a las empresas. Según su propia declaración, Aneri desviaba el 50% del dinero que recibía de la Comunidad de Madrid para mordidas a las asociaciones y solo dedicaba el 35% a los cursos. El 15% restante se lo quedaba a él. Al menos defraudó 2,6 millones de euros. Generar una sociedad limitada era tan fácil como hacer churros. Se incluían infinitos objetos sociales con el fin de defraudar. Hacemos ahí la entrega de solitudes, ¿de acuerdo? Un mecanismo con el que según el país, Aneri habría falseado hasta 15.000 alumnos de 400 cursos de formación. Se llama técnico profesional. Y que defiende como el paso obligado para trabajar en el sector. Un peaje, dice, extendido en toda España.